Buenas noches a todos, bienvenidos Queridos amigos y amigas de Formópolis Como siempre nos volvemos a encontrar cada viernes Para tener este resumen semanal de noticias Y para dar inicio en este caso Vamos a compartir con ustedes esta nota Donde dialogamos con el director De la cartera de electrotecnia Del municipio capitalino, Fabián López Ortiz Que nos cuenta como vienen trabajando En el reacondicionamiento Y las inauguraciones que se van dando En el transcurso de los días De las distintas plazas de los barrios De nuestra ciudad Yo soy el ingeniero Fabián López Ortiz De la dirección de electrotecnia Del umbrado público de la municipalidad Y bueno, la verdad que estamos interviniendo Siempre resolviendo los reclamos Que hacen los vecinos al 0800 Que es el centro de atención al vecino Y también, obviamente, estamos trabajando En diferentes barrios de la ciudad Con relevamientos propios Que se hacen a través de la dirección Y bueno, hace poquito estuvimos haciendo El recambio de luminarias convencionales a LED En lo que es la avenida Constituyente En esta primera etapa Donde se han intervenido en el reemplazo De 130 luminarias LED Muy satisfechos porque seguimos avanzando Estuvimos inaugurando también Para Circuito 5 Que es la famosa asfaltada Del barrio 20 de Julio Donde también está el barrio 6 de Enero 8 de Marzo Muy moderna dentro de lo que es El plan Argentina hace Como así también algo muy importante Que estamos trabajando Que es en la instalación De 5 semáforos nuevos en la ciudad En intersecciones Donde se necesita mucho Lo que es la avenida Juan Domingo Perón y Marighetti Ya estamos interviniendo también En la avenida Kirchner Y avenida Alicia Moro de Justo Avenida Alicia Moro de Justo Y Coronel Bogado también Y bueno, dos nuevos semáforos Que van a estar en la calle Felipe Oliva Que es la que se está faltando En el barrio San Francisco Así que 5 intersecciones nuevas Que van a poder estar Regulando el tránsito En intersecciones Que la verdad que Siempre nos pidieron Y ahora te vamos a contar Que en el marco Del Día del Empleado Municipal Que se celebra El próximo 8 de Noviembre Ya se comenzó A trabajar Con lo que son Las Olimpiadas Municipales Desde la Dirección de Deportes De la Municipalidad Por supuesto Que estuvimos allí En el Complejo Los Iglu Donde nos ha recibido El director Alejandro Villalba Y nos ha contado Como vienen trabajando Con todo este marco Para engalanar Al Día del Empleado Municipal Mira La verdad que estamos Muy contentos En esta nueva edición De las Olimpiadas Municipales Encontrarnos con la familia Municipal En una actividad tan linda Como es La actividad deportiva Son 24 disciplinas Que vamos a hacer Nuevamente este año Y la verdad que Estamos muy contentos Porque ha tenido Nuevamente mucha aceptación Después de un año Como el anterior En el que no pudimos Hacer esta actividad Así que bueno Estamos felices De poder retomar Y lo mismo Nuestros compañeros Desde el canotaje El fútbol Tanto masculino Femenino De playa De campo Fútbol 5 Vole Tanto de piso Como voley De playa Masculino Femenino Mixto Y este año Lo que vamos a hacer Es un trail nocturno De mito y leyenda Que la última actividad Que vamos a hacer El mismo día Que arrancaba La cuarentena El año pasado Entonces bueno Este año Lo vamos a hacer Con nuestros compañeros En el circuito De senderos municipal Va a ser un circuito De un kilómetro De 3 y de 5 Y las categorías Van a ser Masculino o femenino Algunas van a ser mixto Veterano Senior Y el libre Que hay muchos chicos jóvenes En la familia municipal Así que bueno Todos ellos van a poder participar Vamos a tener Para las chicas Loa Para los muchachos Que también se hace mixto Por lo general Que es el truco Y bueno Todo el espacio Lo estamos reacondicionando Para esta actividad Que va a durar Prácticamente 30 días El viernes A partir de las 20 horas Se hace el lanzamiento Con la presencia Del señor intendente Que bueno Da el puntapié inicial De todo esto Y bueno Estas actividades Van a durar 30 días El viernes Los esperamos a todos A partir de las 20 horas Aquí en el complejo deportivo Municipal Los Siglú En San Martín Y Corriente Bueno Entonces se va a jugar Una fecha De lo que es El fútbol De veterano Y de senior Que va a ser De fútbol 5 de arena Y bueno Y a partir de ahí Comienzan todas las actividades Que se van a jugar De lunes a viernes A partir de las 20 horas Y la posibilidad De poder acceder A los productos De primera mano De estación Frescos y saludables Está aquí En Formosa Capital Y también En el interior provincial En este caso Aquí en Formosa Capital A través del programa Soberanía Alimentaria Que se da Tres veces a la semana En distintos barrios De nuestra ciudad Estuvimos allí En una de estas jornadas Y dialogamos Con uno de los Máximos referentes De este programa El señor Edgar Pérez Quien nos comenta Acerca de los precios De cómo vienen trabajando Y cómo es la aceptación Del vecino En cada visita Que se realiza De soberanía alimentaria ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes Estamos aquí En el barrio Villa del Rosario En una nueva edición De este programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña Y es respaldar Y promover Y difundir Todo lo que es La producción formoseña Desde la producción primaria Paipera Hasta las pymes Las productoras de alimentos Y también Aquellos emprendedores Que usando a veces La materia prima Elaboran otro alimento Otro producto Que también Al estar organizado Nos permite Incorporarlo A la estrategia De promoción Y formar parte De esta propuesta De gobierno Lo único que pedimos Es para canalizar esto Y para organizar Que se pongan en contacto Con los compañeros De la subsecretaría de empleo Que tienen la tarea De promover el trabajo Y de ser visilo De cada emprendedor Y sumar por supuesto En cada edición Un emprendedor más Así que está abierta Esta posibilidad Absolutamente gratuito No tiene ningún costo Y lo importante Es hacer visilo El trabajo del emprendedor También Y estando allí En este lugar Donde se llevó adelante El programa Soberanía Alimentaria También tuvimos La posibilidad De poder dialogar Con el médico Infectólogo Julián Vivolini Y seguramente Lo recordarán De la mesa Del COVID-19 Del Consejo De Atención Integral A la Emergencia Allí estuvimos Dialogando con él Y no quisimos Desaprovechar la oportunidad Porque teniendo en cuenta Que se viene Un fin de semana largo Con múltiples actividades El regreso a los boliches Y otras Actividades Que se venían postergando Por la situación Epidemiológica En este caso Quisimos dialogar con él Para que nos cuente Cómo viene Nuestra provincia Nuestra ciudad Con respecto A los casos Positivos Y a los test Que se realizan Diariamente Así que vamos a compartir La nota del doctor Julián Vivolini Estamos en el operativo De distintos barrios Una recorrida Para acercar Lo que sea vacuna Todo lo que sea prevención Por ejemplo Obviamente el correcto Uso del preservativo También Todo lo que sea Anticonceptivos Bueno También El programa Soberanía alimentaria También está acá presente Así que acercando Los productos Que ofrece Formosa La tierra de Formosa A la población Hay muy buen precio Y muy lindos productos Por supuesto Odontología Una consulta Y un control Y aquello que se necesita Mayor intervención Obviamente se le da un turno Para el hospital O para su centro de salud Para que sea Atendido Y completado el tratamiento Para que sea necesario Está en atención De pediatría Y para adultos también Y obviamente La gente Materno de infancia Y adolescencia Y APA También está presente acá Así que cualquier consulta De algún vecino Que quiera venir Se puede acercar A un familiar La misma persona Puede concurrir Y va a ser orientado Como corresponde Hoy sabemos Que no es que van a desaparecer Los casos En el mundo Probablemente Mucho tiempo más Todavía continúe Habiendo casos También es importante Recordar Que el Delta Sigue circulando En la Argentina También A pesar de todo eso Hoy Los casos son muy pocos Se mantienen estables No solo en Formosa Sino en el resto del país Como así también En los países limítrofes O sea que estamos En una situación Muy buena Controlado No hay un desborde No hay sobresaturación De los sistemas de salud Eso nos permite Estar flexibles Como estamos ahora Ojalá que nos mantenamos así O mejor Por supuesto Que lo que nos va a permitir Seguir haciendo La nueva normalidad Si seguimos así Esto se va a transformar Como una enfermedad más Con una vacuna extra Que seguramente Se van a hacer Todos los años O algún refuerzo Y seguramente Nos tendremos que acostumbrar De esas cosas ¿Qué tenemos que prevenir? Tenemos que por ahora Seguir usando El preservativo Estaba por decir nuevamente Tenemos que seguir usando Obviamente Además del preservativo Tenemos que usar también El barbijo Lo que pasa es que Te miro a vos Y me acuerdo Que tenés que usar el preservativo Siempre te digo Usá, usá Pero ahora usemos El barbijo Para la prevención Todavía Y más aún En los lugares Donde hay mucho Conglomerado de personas El preservativo también Cuando hay mucho Conglomerado de personas Pero principalmente El barbijo Para esa situación En la cola En el supermercado Si ahora se habilita Bambú Bastabas por ir vos primero Para hacer una nota Para hacer una nota Pero bueno En todos esos lugares Hay que usar barbijo Porque hay mucha cantidad De personas Y ahí siempre Puede haber uno Uno que sea positivo Ya puede transmitir A alguien más El mate individual No compartir Y probablemente Lo de no compartir mate O el tereré Ya en el futuro Sea algo permanente No solo por el COVID Sino hay que aprovechar Para otras infecciones también Así que esa es una buena posibilidad Algo que probablemente Quede en el futuro Para todo el mundo Y atención para aquellos Artistas Aquellos que no se han animado Todavía a mostrar su talento En el ámbito De la música Específicamente Del canto Porque a través De la dirección De deportes Cultura y turismo De la municipalidad Se volvió a lanzar El gran certamen El valor de tubos Este certamen Que tuvo lugar El año pasado Donde pudieron participar Miles de niños Y niños De nuestra ciudad Y del interior provincial Como así también La gente mayor Pudo sumarse A este certamen Y de esta manera Demostrar todo su talento Por supuesto Que hubieron ganadores Con múltiples premios Y en este caso Vuelven a lanzar Una nueva edición De este certamen Hay que prestar Mucha atención Allí en la nota Porque nos dan A conocer La fecha estimada Para poder presentarse A esta preselección Para próximamente Poder estar En el certamen De audición general Con todos los competidores Bueno, muchas gracias Canal 23 Por acercarse Al centro cultural En este caso Al lanzamiento Del segundo certamen A la convocatoria Del segundo certamen Del valor de tubos Un encuentro Un programa Un evento Que realmente Tiene un objetivo Concreto Encontrar En los distintos puntos De nuestra hermosa ciudad Y de la provincia También El gran semillero Que tenemos En cuanto al talento Musical En ese sentido Como habíamos hablado Con el intendente Que desde el día Que desde el día uno Que íbamos a poder Hacer actividades Y generar herramientas Propicias Para potenciar la cultura Lo íbamos a hacer El primer certamen Lo tuvimos que hacer De manera De streaming A través de las redes sociales Llegando a más de 50.000 personas En este caso puntual Gracias al estatus sanitario Y a los buenos resultados Empezamos con eventos Que van a generar Público en vivo Y a su vez También propiciar A que todo el grupo familiar Porque no nos olvidemos Que en el primer certamen Solamente estaban autorizados Uno Un integrante De su familia Para que acompañe En este caso particular No hay nada mejor Que poder tener A todo el grupo familiar Participando Compartiendo Y disfrutando De los talentos Que tiene Formosa Que la verdad Que no podemos envidiar A nadie Porque realmente Día tras día Años tras años Formosa No solamente está En el escenario local Sino más bien Regional E internacional Y esto Después de la situación Del COVID Y demás Estamos más que convencidos Que vamos a salir fuertes Para generar Nuevamente una cultura Potenciada Y a su vez También nuestros artistas Mujeres Y hombres Que nos van a representar De la mejor manera Y siguiendo con el ámbito cultural Vamos a mostrarte Esta nota Que compartimos Con la directora Del Museo Ferroviario De nuestra ciudad Donde nos ha contado Que se estuvo llevando Adelante la celebración Por el día De los museos municipales En todo el país Aquí en Formosa Capital Nosotros tenemos Hace muy poco tiempo Muy poco tiempo de vida Que viene llevando adelante Este museo ferroviario Donde cada uno De los niños Niñas de los jardines De infantes Escuelas Y distintas agrupaciones Tienen la posibilidad De poder recorrer Y conocer de esta manera La historia De Formosa Hoy estamos de festejo Porque es el 6 de octubre A partir de 1974 Se conmemora El Día de los Museos Municipales A nivel nacional Esto se debe A San Brián Ha donado Un importante patrimonio A la ciudad de Buenos Aires Y se crea A principios de 1921 El Museo Histórico De Buenos Aires Cornelio Saavedra Entonces En conmemoración A partir de un decreto Se festeja A partir de 1974 El Día Digamos Nacional De los Museos Municipales Muy contentos Por el logro Que tuvimos ¿No es cierto? Durante toda la gestión Del Intendente Jorge Joffre Su apoyo también Incondicional Al Museo Ferroviario Municipal de Formosa Estamos inscriptos Y somos los primeros De la ciudad De la provincia De Formosa Inscriptos En la RMA Que es el registro De museos argentinos Dependientes De patrimonio Y cultura De la nación Así que esto Es un gran avance Porque logramos También Un atractivo más Turísticamente En nuestra ciudad No solamente Digamos A traer A los visitantes Sino que es Un legado Que vamos a dejar A todos los formoseños Por eso también Decimos Que todo el patrimonio Que tenemos En la sala De los museos Que son cinco salas Y también tenemos Otra modalidad Que es el museo A cielo abierto Donde tenemos Las máquinas Tenemos que resguardar Porque es parte De nuestra historia Y sin historia ¿No es cierto? No tenemos memoria También yo siempre digo Que hay que cuidar Lo público Porque lo público Es lo único Para muchos Es para el público Formoseño Es para todos Los formoseños Y también visitantes Que tenemos Del interior O gente que viene ¿No es cierto? De distintas partes De la Argentina Hemos también tenido Al principio Antes de declararse Esta pandemia Turistas de otros lugares Del mundo Que eso también Fue una cosa ¿No es cierto? Muy importante Para nuestra provincia Es un gran atractivo Todo lo que es Avistajes de aves Eso también mueve Muchísimo el turismo Digamos El turismo mundial Siguiendo todo lo que es Este lineamiento Para que Formosa Realmente Figures Como otras ciudades De la Argentina Que sea turística Inclusiva Como es el museo Dinámico Interactivo Inclusivo Gracias a usted En época de lluvia Es muy importante Que cuidemos Nuestra ciudad Por eso cuando llueve Evitemos arrojar Desperdicios Escombros Y basura En las calles Evitemos sacar La basura A la calle En horas Que no van a ser Recogidas Realicemos Un buen trabajo Comunitario Con nuestros vecinos De mayor edad Recordemos también Estacionar los vehículos A 20 centímetros Del cordón Para que escurra El agua Ante cualquier Eventualidad Podés comunicarte Con el centro De atención Al vecino 0800 9999 147 Jorge Jofré Intendente Formosa tu ciudad Y esta nota Va dirigida Para aquellos Titulares De alguna Pensión En este caso La jubilación Anticipada De el ANSES Estuvimos dialogando Con uno de los Máximos responsables Referentes De esta cartera El señor Ricardo Oviedo Que nos cuenta De que se trata Y como se va a estar Llevando adelante Este anuncio De la jubilación Anticipada Aquí en Formosa Capital Bueno efectivamente El gobierno nacional Ha tomado La decisión Política De implementar Lo que llamamos La jubilación Anticipada Que es un beneficio Que está orientado A darle respuesta A todas aquellas personas Que han trabajado Durante toda su vida Y que ya han realizado Los 30 años De aporte Que exige la ley Pero que aún Debido a la edad No llegaban A la edad mínima Requerida Para poder acceder A la jubilación Es específicamente Para aquellos Que están En esas condiciones Pero se encuentran Desocupados O se encontraban Desocupados Al 30 de junio Del año 2021 Es un grupo De personas Que se estima Más o menos Entre 20 a 30 mil Personas En todo el país Muchos de ellos Se habían quedado Desocupados Y lógicamente Por la edad que tiene Les resulta muy difícil Poder reinsertarse En el campo laboral Ante esta situación Y dando respuesta A una situación Específica Muy concreta Es que el gobierno Nacional Toma esta medida Entonces Todos aquellos hombres Que tengan Entre 60 y 64 Años Con 30 años De aporte O más Pueden acceder A la jubilación Lo mismo Que en el caso De las mujeres Que todas aquellas Mujeres Que tienen Entre 55 Y 59 años De edad Con 30 años De aporte O más También pueden acceder En este momento A la jubilación Creo que es una medida Muy importante Esto le va a permitir Acceder en estos momentos A esa jubilación Sin tener la edad Porque como todos sabemos La edad mínima Exigible Es de 60 años Para las mujeres Y de 65 años Para los hombres Por lo tanto Quienes accedan En esta condición Se les garantiza El 80% En estos momentos Del cobro De la jubilación Que le corresponde Que va a estar Los valores de jubilación Va a estar en función Del trabajo que tenía Y de los aportes Que realizó ¿No es cierto? Y una vez que cumpla La edad requerida Es decir Al llegar A los 60 Y a los 65 años Respectivamente Entonces Comenzarán En forma automática A percibir El 100% De su jubilación Todo lo que pasa En el transcurso De la semana Y todo lo que va a venir En el fin de semana Te lo contamos acá En Formópolis No te lo pierdas Miriam Rivero Soy directora Del CAIET Número 1 El Centro de Atención Y Educación Temprana Número 1 Es el primer centro De la provincia De Formosa Estamos trabajando De manera integral Atendemos a bebés Niños De 0 a 3 años ¿Qué quiere decir De manera integral? Que trabajamos Con un niño En su integralidad Trabajando Desde su situación De derecho Que tiene Acceder A esta atención Libre y gratuita También trabajamos A través de todas Las áreas del desarrollo No miramos La discapacidad Sino miramos Las capacidades Trabajamos Sobre las capacidades De los mismos Y trabajamos De manera integral Ya que trabajamos También de manera Intersectorial Todos los sectores Del contexto Que este niño Y esta familia Pueda obtener Ya sea En la parte de salud En la parte de la comunidad Tenemos una resolución Que avala Que nosotros Estemos trabajando Fuertemente Con salud Y con el Ministerio De Educación Con el Ministerio De Educación Trabajamos con los CDI Centro de Desarrollo Infantil Donde asisten Nuestros niños O bien Ellos son también Facilitadores De este trabajo De captación Captan a los niñitos Con alguna problemática El Ministerio de Salud Lo que hace También es Derivarnos Estos chicos Estos bebés Que tienen alguna problemática En el desarrollo Brinda un espacio Dentro de los lugares De salud Como centros de salud Hospitales El CAIET También tiene sus satélites En el circuito 5 En el centro de salud Del 8 de octubre En el barrio Juan Domingo Perón Que están dentro De centros de salud También funcionamos En el hospital Distrital Número 8 De este lado Del radio De la ciudad Estamos trabajando En espacios Como el OT11 El cual El Ministerio De la Comunidad También nos cedió Un módulo Y esta escuela Que es la que se inauguró Hace muy poquito La escuela especial Número 1 Que también nos brinda Este espacio Para que podamos Trabajar con Esta población De 0 a 3 años Con alguna problemática En el desarrollo Biosicosocial O alguna discapacidad Permanente O transitoria Los chicos En el interior Que tienen En esta franja De edades Las escuelas especiales También poseen El servicio De atención temprana Es decir Si hay un bebé O un niñito De 0 a 3 años Que tuviera que ser Atendido Por esta escuela especial La escuela especial Tiene los recursos Dentro de sus recursos humanos Brinda este servicio De atención temprana Nosotros acá en Capital Tenemos el beneficio De tener este centro Que se ocupa Pura y exclusivamente De hacer Atención y educación temprana Para que esas personas Que tengan la posibilidad De acercarse Cuando escuchen Que en sus barrios Se acerca el programa Identidad Formoseña Está muy buena La posibilidad Porque allí pueden realizar Trámites como El documento nacional De identidad Expedir partidas De nacimiento Entre otros Que son fundamentales Para poder desarrollar Más trámites A futuro En este caso Estuvimos hablando Con la señora María Eugenia Sena Quien es la que Nos ha dado Los datos correspondientes Para poder brindar esto A cada uno de ustedes Que nos siguen A través de todas Nuestras redes Y en este caso De nuestro gran noticiero Formopolis Soy la doctora María Eugenia Sena Subsecretaria De Justicia Dependiente Del Ministerio Gobierno Justicia Seguridad Y Trabajo De la provincia Estamos realizando El programa Territorial Identidad Formoseña Estamos en el barrio Guadalupe En la Casa De la Solidaridad Y hemos tenido Desde muy temprano Una muy buena Convocatoria La gente Se ha acercado El trámite Se realiza De manera rápida De manera tranquila Solamente por orden De llegada Se les otorga Un numerito En el ingreso Para organizar La atención Nada más Porque son Diferentes pasos Digamos Hasta el trámite De la toma Del documento Nacional de Identidad Primeramente Se les realiza El trámite Para otorgarle El certificado De carencia Porque este trámite Es un servicio Que pone el gobierno De la provincia A disposición De las personas Y que es totalmente Gratuito Es decir Que el Estado Absorbe El costo Del documento Nacional de Identidad A la persona El trámite Le sale gratuito También se les otorga Las partidas De nacimiento Para los menores Que es un requisito Para la toma De DNI Y a las personas Que quieren tener Su partida De nacimiento Para algún trámite El certificado De preidentificación Es un documento Que fue lanzado En octubre Del año 2020 Desde el Ministerio Del Interior De la Nación Es una declaración Jurada Y es un documento Sumamente importante Porque es para Aquellas personas Que nunca han sido Identificadas Es decir Aquellas personas Que por diferentes motivos Nunca han podido Tener su registro De nacimiento Que no han podido Acceder a su documento Nacional de Identidad Ese certificado De preidentificación Llega desde Nación Es decir La toma del trámite Se hace en la jurisdicción En este caso Lo estamos haciendo En Formosa En los programas Que estamos llevando a cabo Y posteriormente El certificado De preidentificación Llega desde Buenos Aires Y con él Se realiza el trámite De inscripción tardía Pero ya Mientras la persona Cuenta con ese certificado De preidentificación Puede realizar Múltiples trámites A nivel nacional A nivel provincial Puede ser inscritos En las escuelas En los colegios Es decir Tiene un amplio alcance Y es el inicio Del trámite Que posteriormente Va a culminar Con la registración Y el documento Nacional de Identidad En Capital Se lanzó El 28 de agosto pasado Ya hemos estado Aproximadamente En 14 lugares Pero se han realizado Aproximadamente 21 jornadas Digamos Porque hubieron Algunos barrios Donde tuvimos Que repetir El programa Por la gran cantidad De demanda Que tuvimos Entonces Estuvimos dos días En otros Estuvimos tres días También lo están Realizando El Ministerio de Gobierno Y actualmente También con otros Ministerios El Ministerio de la Comunidad Y del Ministerio de Educación Y el Ministerio de Desarrollo Humano En el interior De la provincia Están en el departamento Ramón Lista Visitaron localidades Como Tucumancito María Cristina Santa Teresa El Chorro Lote 8 El Breal Estuvieron en varios lugares El Divisadero Así que ya llevamos En el interior 3.000 trámites Y en Capital Unos 4.000 trámites Aproximadamente Y a los 8 Y a los 14 años Hay que hacer La actualización Del DNI Entonces Es muy importante Ese trámite Y es Digamos que La mayor cantidad De trámites Que se han realizado Hoy viernes Te vamos a contar Todo lo que se viene Para el fin de semana Y lo más importante Las nuevas aperturas Y rehabilitaciones Que se van a dar En el sector bailable En Formópolis Bueno, muy buenas noches Hoy nos encontramos Acá en el populoso Barrio Juan Manuel de Rosa Donde se llevó adelante Lo que es la refacción Y remodelamiento De esta plaza Que tiene el nombre Del barrio El barrio Juan Manuel de Rosa Con nueva iluminación LED Con la inclusión De juegos saludables Inclusivos Y el calor Y el amor De todos los vecinos De este sector De la ciudad La verdad que es un acto Que llega al corazón Verdaderamente emociona Uno puede ver El sentimiento De todos los vecinos Así que verdaderamente Estamos muy conformes Y le mandamos Un saludo grande a todos Bueno, estamos aquí Disfrutando de esta refacción De la plaza Del barrio Juan Manuel de Rosa Acompañado Con la presencia De el señor intendente De todos los concejales Era una fiesta Para el barrio Para todos los vecinos Así que Cuidémoslo Vengamos a disfrutar Seamos parte Que nosotros Estamos una Para el otro Para seguir construyendo Juntos La ciudad Que tanto queremos Les quiero comentar También las actividades Del fin de semana Vamos a tener Todas las ferias barriales En los diferentes espacios Que nos tienen acostumbrados Como es la plaza De la nueva Formosa De la Cruz De Guadalupe Emprende También en el barrio Antenor Gauna Y en Lo que tiene que ver Con el paraíso De los niños Les quiero contar Que va a haber Mujer Emprendedora El día sábado Con diferentes sorpresas Para las mujeres Por el día de la madre Que ya llega prontito Y el día lunes Vamos a tener Un especial día De la madre En el paraíso De los niños En la plazoleta Dentro de la feria Tarde con amigos Con sorpresas Con canciones Con sorteos Vayan a pasar Vayan a pasarla lindas Se merecen un día Para ustedes Mujeres queridas Los esperamos Con el corazón En el paseo Ferroviario Va a estar El proyecto Que tiene que ver Con anime Para los jóvenes Y las no tan jóvenes Que quieran participar Actividades deportivas Y mañana 20 horas A los municipales Los esperamos Para la inauguración De las olimpiadas En el complejo deportivo Los Iglu Fue hermosa de ustedes Disfrutanla Cuídense Que para eso estamos Gracias Y hasta acá Llegamos con nuestro noticiero Con este resumen Semanal de noticias Gracias por acompañarnos Un viernes más Queremos recordarte Nuevamente Que más allá De que se vuelvan A dar estas reaperturas En los distintos ámbitos Bailables De nuestra ciudad Queremos recordarte Que todavía Estamos bajo Esta pandemia Y queremos Hacer uso De la concientización Para que no colguemos Los barbijos Y sigamos cuidándonos Entre todos Mi nombre es Patricia Motiel Y ha sido un placer Poder acompañarlos Será hasta el próximo viernes Chau 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 Gracias por ver el video.